El pueblo quemero dice nuevamente presente en un nuevo ritmo en nuestra historia. Cantemos y vivemos que se escuche hasta el último rincón del mundo. Hoy la tierra tiene forma de Parque Patricios. Hoy la tierra tiene la forma de un globo como nuestro corazón, que no late, quema. Bienvenidos y bienvenidas al Palacio Tomás Adolfo Dupont, nuestro palacio. ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¡Que empiece la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a la ciudad! ¡Venores cruces del fútbol argentino, el Paracio se acumula y vos, vos también sos parte!